Cuando sale, les voy a contar bien ¿Cómo fue que la conocí? Fue horrible, fue horrible Una noche de esa cuando sale Me voló el foco cuando la vi Me hizo un hechizo con esa cola Luego me dijo yo soy polola Y quién es polola? La 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 Pide en el vento 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 Dame el tesoro ¡Cono! Porola, 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 fueron una guerrera, fueron una campeona, porola, 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 fueron una marvada, fueron todas las horas, porola, 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 no bajo las condiciones, fueron una ladrona, porola, 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 chico un atraco y tengo la pistola. Tengo la pistola, arriba de las manos que tengo la pistola. Contente de nada, contente de nada, ella en la boca persona, presidenta de gran, tínal en la calle, la dirección europea, porola, 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 fueron una guerrera, fueron una campeona, porola, 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 fueron una marvada, fueron todas las horas. Porrola, porrola, porrola Tengo a corazón de mi gran maratona Porrola, porrola, porrola Siento un atraco, aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Arriba la mano, que tengo la pistola Ella no roba tu cartera No quiere tu carro Ni tu redor, ni tu zapato Ella te la doy corazón Cuando te hace el Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Y va a dar ruido Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Y va a dar ruido Porrola, porrola, porrola Tengo la que te das Tengo una padrona Porrola, porrola, porrola Tengo una armada Puedo otra sola Porrola, porrola, porrola No va a corazón Ni tuve la pena Porrola, porrola, porrola Siento un atraco, aquí tengo la pistola Y tengo la pistola Y tengo la pistola Y tengo la pistola Primer intento Métele lento Y quien me pone la garra Métele lento Métele lento Demándose Crítame stupine Métame stupine Métame stupine Clítame stupine Méteme stupine Dámeme stupine Méteme stupine Mégor Dámme desno Álvar Álvar Bóngel Joder Joder Mama Joder ¡Aplausos!